Ya anoche mismo, desde el Comité de la Provincia de la Universidad de Querrecal, como Presidente del Partido, y acá en la Legislatura, como Presidente del Bloco de la Frente de Cambio de Jujuy, ya hemos emitido un comunicado donde repudiamos, por supuesto, enérgicamente, el hecho que le ha sucedido, o el atentado que ha sucedido la Vicepresidenta de la Nación. Lo mismo que lo hizo nuestro Comité Nacional, nuestro Presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, nuestro Gobernador. Y convocamos a la paz, realmente, creo que generar una división en el pueblo argentino hace mucho daño al pueblo, al pueblo que trabaja, al pueblo que realmente no está en los grandes o en los temas que está la política, o los políticos, que está trabajando en sus talleres, que está trabajando en su comercio, los trabajadores de la actividad privada, de la actividad pública, el sector independiente, los profesionales. Entonces, gente que está trabajando en sus quehaceres y viendo cómo solucionan sus problemas día a día, cómo solucionan el problema de su trabajo, de su crecimiento. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y ponernos a trabajar juntos, por lo menos fijar objetivos comunes. Seguramente que vamos a disentir muchas cosas. No nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas, con muchos sectores, pero lo fundamental es fijar objetivos comunes para que en la Argentina haya paz, fundamentalmente. ¿Qué debe hacer la empresa política de Jujuy a Jujuy? ¿Qué debe hacer? ¿Qué mensaje debe dar? Juntarse y trabajar por la paz, como lo hicimos a partir del año 2016. Nosotros destellamos un clima de violencia. Usted lo sabe, usted vivía en todo en Jujuy. Y hay que trabajar por la paz. Además, cualquier construcción política de crecimiento, de desarrollo, de producción, el fortalecimiento de la educación pública, el fortalecimiento de la salud pública, mejorar la seguridad para la gente, mejorar el bienestar general, tiene que ver con los cimientos. Y los cimientos tienen que ser en paz, tiene que ver una sociedad en paz, en convivencia, en el marco del disenso inclusive, pero en convivencia para, como usted decía, fijar objetivos comunes para salir adelante. La verdad que ayer ha sido una noche trágica para el país, trágica como nación. Hemos visto y ha sido público conocimiento el atentado, gracias a Dios, fallido que sufrió la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y desde nuestro espacio, desde Juntos por Jujuy, pertenecientes al frente de todos, queremos, junto a mis compañeros diputados y diputadas, queremos expresar el más profundo y enérgico repudio a este tipo de acciones, a este tipo de atentados, que viene a expresar el odio promovido por algunos sectores. Queremos, al mismo tiempo que repudiamos este tipo de actitudes, que atentan contra la democracia, que atentan contra la paz social, queremos hacer un llamado a toda la dirigencia política, a todos los poderes del Estado, tanto en la nación como en la provincia. Creo que actitudes como estas tienen que ser rechazadas por unanimidad. Estamos convencidos que la paz social, que una nación productiva y en crecimiento, se construye con el profundo respeto a la democracia, respeto a las diferencias políticas, y no fomentando el odio y fomentando el hostigamiento. El PTS, el frente izquierdo de nuestro partido, expresó rápidamente el repudio y la condena a este intento de atentado sobre la vicepresidenta Cristina Fernández, a través de las cuentas de Twitter, que es la forma más directa que tuvimos a través de Miriam Bregman, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, bueno, Quintiabla, acá mi compañera Natalia Morales. Todos rápidamente repudiamos esto, porque no se puede permitir ningún tipo de actitud de esta característica, condenando abiertamente lo que significa la posibilidad de un magnicidio, o sea, el asesinato de un primer mandatario. ¿Te preocupa esta situación, el frente de izquierda, lo que está pasando en el país, no solamente por este tema, sino con lo previo? Me preocupa muchísimo, porque esto no es un loco suelto, como tal vez quieren hacer pasar, sino que hay una derecha envalentonada, que plantea permanentemente el odio, no solamente a los funcionarios o a los presidentes, sino también a los trabajadores, muchas veces también contra la izquierda, o sea, acá hay una derecha que da lugar a que se den acciones de este tipo, que por suerte, bueno, no gatilló el arma de esta persona, ¿no? Pero es gravísimo y por eso es el repudio categórico que hacemos en defensa de las libertades democráticas de la clase trabajadora, porque esto hoy es contra la presidenta, pero si estos sectores se envalentonan es contra todos los trabajadores.